¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, bienvenidos a un vídeo que es bastante, bastante importante, ¿vale? Resulta que vengo a hablar un poco del bullying, ¿no? Y de todo eso y intentar enviaros un mensaje bastante positivo, ¿vale? Quiero resumirlo lo máximo que pueda en el inicio y centrarme en el mensaje que quiero enviar, ¿vale? Y es que resulta que ayer, ¿vale? Subí un vídeo donde hice el unboxing de la edición coleccionista del Resident Evil 2, que la tengo ahí. Y realmente lo importante para mí era la edición coleccionista del Resident Evil 2. Como bien he dicho, por activa y por pasiva en un montón de sitios y un montón de veces, Resident Evil 2 forma parte de mi infancia, es mi juego favorito. Y la verdad es que llevo esperándolo, no sé, desde hace como básicamente 3 años, 4 años, desde que se anunció en agosto que estaban haciendo ese remake. O sea, era realmente algo importante para mí. Y era algo realmente importante para compartir con mi audiencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ayer cuando subí lo que viene a ser el unboxing de la edición coleccionista, lo que esperaba leer era a gente, ¿vale? A mi audiencia poniéndome comentarios sobre esa edición coleccionista. También tengo que deciros que sí que voy a subir los vídeos aquí a YouTube, ¿vale? O sea, que si quieres ver el juego completo lo voy a subir a mi canal. Básicamente lo subiré en episodios largos para que podáis verlo en una tanda y no que os perdáis entre 50.000 vídeos, ¿vale? Bueno, la cuestión es que al subir ese vídeo estuve leyendo comentarios acerca de lo que me estabais dejando y quiero que leáis lo siguiente, ¿vale? Quiero que lo leáis. Te ves raro con ese cabello. Bueno, no voy a quitarme el gorro, ¿vale? Porque llevo un pelo ahora mismo chuncristo, ¿vale? Pero básicamente me he cortado el pelo y sí, puede ser que el chino se le fuese un poco de las manos, ¿vale? Y que me recortase el pelo más de la cuenta que parezco, yo que sé, anuel o un champiñón. Bueno, vale, genial, el pelo crece y ya está, volveré a tener mi pelo de aquí y poco. No pasa nada, es pelo. Pero bueno, luego llegaron este tipo de mensajes, perdón, llegaron este tipo de mensajes como BersGamerPont hace más ejercicio, no pasa desde el que me da antes, lo más destacable de este unboxing es tu cabello. Yo pensé que Bersera de Grosor Gulay en una bola, hace mucho tiempo que no en tu canal, pero así que has engordado. Se volvió gordo, lo que hace la buena vida, que te pasó hasta has hecho una bola. Si os habéis dado cuenta, este tipo de comentarios son muy ofensivos. O sea, realmente son muy... y ya os digo que en el vídeo este no salgo nada favorecido. O sea, salgo como la puta mierda. O sea, parezco una bola de sebo y os digo la verdad, yo no estoy tan maldita mente obeso. Y no lo hago para dar una prueba hacia vosotros, pero es que os quiero enseñar, ¿vale? Ok, lo que es estar hecho una bola para la gente. Vale, miradme, aquí estoy yo, ¿ok? Quizá no se ve mucho por la iluminación. Sí, esperad un segundo, voy a encender la luz, ¿vale? Ahora que miráis. Mirad, esto se está hecho una bola, ¿ok? Esto se está hecho una bola. O quien en ese vídeo no salga favorecido, pero mirad. Mirad la pierna que tengo, por favor. Pero, quizá, quizá, donde más se me va es a la parte de la barriga, ¿ok? Mira, tampoco es que tenga un estómago súper... ¡Wow, estás ultra obeso! ¡Dios mío! Voy a explotar. No, 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 no me veo yo realmente para recibir esa clase de comentarios. Pero os digo una cosa. O sea, aunque tuviese 50 kilos más, también está muy mal decirle a alguien estás hecho una bola, estás gordo y demás, ¿vale? Con eso quiero decir que si eres esa clase de persona, tío, que vienes a insultar a la gente por su físico estando en 2019, por favor, vete de mi canal, tío. O sea, no te quiero, de verdad. O sea, no te quiero aquí. No te quiero en mi canal, ¿vale? Entonces, viendo esto de subir a la edición coleccionista y estar recibiendo... Porque esos son cuatro mensajes. O sea, además tuve que poner un mensaje del estilo que todos los que me fuesen a insultar, ¿vale? Todos los que me fuesen a decir algo por mi pelo o básicamente a llamarme gordo, pues que podían hacerlo en este comentario. Que yo los, pues mira, los iba a leer. Bueno, me está llamando gordo, lo que quiera. Bueno, pero así tendría una sección de comentarios un poco más limpia, ¿no? Podríamos decir y puedo leer algo que a mí me interesa que es sobre la edición coleccionista, ¿no? Entonces, ahora sí que quiero llegar al tema. Aunque yo pesase, que no es el caso, 150 kilos, 300 kilos, no es para decirme gordo. No vayáis, por favor, por la vida insultando a la gente. Podéis crear problemas muy graves a las personas. De verdad, o sea, no sabéis cuánto valor tienen vuestras palabras para decírselo a alguien. Imaginaos, de verdad, voy a poner un caso, porque es que yo ya tengo 27 años, tengo mi cabeza bastante amueblada, sé lo que quiero en la vida, sé básicamente cómo encaminar lo que soy y básicamente soy una persona, soy maduro, por así decirlo. Realmente lo que a mí me diga un chaval en su casa por internet no es que me duele a mí, me duele por el resto de la gente, por lo que pueden llegar a hacer fuera de internet. ¿Me entendéis un poco dónde lo quiero llevar? Sé que me explico muchas veces de culo, ¿vale? Pero que a mí me llamen gordos, chicos, no me afecta. Si pudiera, os sacaría mi barriga al aire y os diría ¡Aquí estoy! Y me voy a la playa y me quito la camiseta porque yo me quiero mucho a mí mismo. Creo que soy la persona que más se quiera a mí mismo. Yo me amo. Por eso me hago tatuajes y me los hago para mí. Porque me quiero, son míos, es mi cuerpo, yo decido, hago lo que quiero. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si estos comentarios que decís, vais a un chaval en vuestra clase, si vais al colegio, y le decís, ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Adelgaza! ¡Adelgaza! Estás hecho una bola, eres una mierda. Podéis crearle a esa persona un trauma con esas inseguridades que igual puede tener. Podéis agravarlo un montón y podéis crearle un problema muy serio que esa persona haga que entre, no sé, en querer, por ejemplo, vomitar toda la comida, no querer comer, entrar en depresión y hacerle pasar unos años de mierda porque básicamente tú te has intentado hacerle gracioso. Así que, por favor, basta. ¡Parad! ¡Parad esto! O sea, si algún... ¿Alguno de vosotros ha venido a insultarme? Por favor, ni te voy a insultar, pero por favor, ¡para! O sea, no lo hagas a otra gente. De verdad, no lo hagas porque es que no hace gracia. De verdad, si pensáis que eres gracioso, no hace gracia decirle a alguien que está hecho una bola porque a mí me la pela. De verdad, yo ya me fui a dormir igual y me levanté y me da igual. Es que me da... Es que me la sopla tanto lo que me ponga un chaval por internet. De verdad, porque yo iba a la calle y nadie nunca me va a decir nada. Pero por internet, todos somos ahí súper valientes. ¡Oh, sí! ¡Sí, que es una bola! ¡Sí, que es una bola! Pero, chicos, podéis crearle problemas muy, muy, muy... horribles a esa persona. Así que, por favor, no insultéis ni porque tenga gafas, ni porque... Mira, yo también tengo gafas, compañero, mira. Ni porque tenga gafas, ni porque tenga la nariz más grande, ni porque sea más peludo que tú, ni porque sea de un color de piel distinto, ni porque tenga cualquier tipo de problema de nacimiento, ni porque tenga una peca, ni porque tenga una verruga. No os metáis con la gente porque todo el mundo tiene cosas y no a todo el mundo le gusta que le digan sus cosas. Igual tú tienes un diente que lo tienes para el lado y no te gusta que alguien venga a decirte ¡Oh, mira el diente que tienes! ¿Sabes? Porque todo el mundo tenemos nuestras cosas y tenemos que aprender a querernos como somos. De verdad. Y a la gente que tiene inseguridades, chicos, aprended vosotros a quereros vosotros mismos. Nadie os va a querer más que vosotros. Y no sois ni mejores ni peores por pesar muchos más kilos que alguien o por no estar dentro del estándar que supuestamente debe estar en esta sociedad. Porque como lo digo, a mí me da igual. Me da igual. Pero simplemente quiero decir que cuidéis un poco las palabras, por favor. Quiero que si este vídeo sirve para que una persona que vaya sobre todo a los chavales que vais a clase, vaya y no se meta con alguien o que dejéis de poner comentarios ofensivos por internet, que dejéis de hacer bullying, porque luego seguro que igual os quejáis ¡Oh, sí, es que lo hacen bullying y no me parece bien que hagan este bullying porque no sé cuántos! Y luego si sois los primeros que vais a poner un comentario al típico youtuber de turno a insultarle, en este caso a mí me ha tocado porque me habéis llamado bola o cosas así, pero igual vais a otro y infláis también y no pasa nada. No hay que ser así, chicos, no hay que ser así, ¿vale? Sin más, me había hecho pensar en lo que me dijisteis ayer y quizás he sacado algo bueno, no sé si me habré dejado algo porque siempre hago los vídeos la verdad que sin guión, soy un poco caca para esto, pero sin más, quiero que de verdad entendáis que podéis crearle problemas muy grandes a la gente y no es bonito. Más que nada porque existe gente que va a centros donde, yo qué sé, en este caso pueden tratar la bulimia o la anorexia y muchos de ellos vienen tratados por el bullying de que le han estado diciendo que si se veía muy flaco, que si, por favor, estaba muy gorda, que tenía que adelgazar o estás gordo, estás gorda, en fin, y esa gente lo lleva a querer vomitar, a no querer comer, a no querer engordar absolutamente nada porque piensa que de esa manera va a ser mejor persona cuando no es así, ¿entendéis? Pero, simplemente, quiero que vigiléis un poco vuestras palabras. Si tú eres un niño de entre 8, 12, 14 años, que sepas que no está bien, de verdad, no está bien y vas a ser mucho mejor persona, vas a aportar mucho, mucho más a esta sociedad, vas a aportar mucho más a tu vida, si en vez de sacar los puntos negativos de la gente, sacas los puntos positivos de esa persona, de verdad. O sea, si de verdad sabe hacer algo bien, díselo, dile, oye, mira tío, dibujas genial, para que esa persona se potencie en ello y consigas sacar algo. No vayas a machacar siempre a lo mismo, que es horrible. Y lo vuelvo a decir, porque habéis dado con una persona, ¿vale?, que se la pela todo, que me levantaría y me sacaría un huevo porque me daría igual sacarme el huevo, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Pero hay gente que, por ejemplo, mi novia me dice, pues yo quizá no aguantaría tantos comentarios negativos. Bueno, porque quizá yo ya lo tengo muy claro, ¿no?, cómo está el asunto. Sin más, chicos, espero que este vídeo haya servido para algo, de verdad. A todos los que me habéis insultado, no hay problema, o sea, simplemente os diría que maduraseis un poco y que dejaseis de meteros con el físico ya en 2019 y si sois unos niños, pues que este vídeo quizá, ojalá lo viaseis y que y que veisis que no es importante tampoco el físico. Lo importante ayer era la edición coleccionista, no era yo, no era meterse con mi pelo, no era meterse con mi tete gordo. ¿Sabéis qué pasa? Que yo me quiero, yo me he puesto a dieta muchas veces, yo sé que quizá me quitaría, no sé, cinco kilillos así encima, pero ¿y sabéis que cuándo lo haré? Cuando me salga a mí de los cojones, cuando salga a mí de los cojones me pondré a dieta y lo haré, no cuando me venga un niño y me ponga por internet. Me desgaza. Así que nada, chicos, dicho esto, solo quiero mandar el mensaje positivo de que por favor no insultéis a la gente. A mí, mira, a mí me podéis poner lo que queráis, pero no insultéis a la gente, por favor. No vayáis a vuestra clase y al típico chaval que tenga gafas le digáis tienes gafas porque es un gafudo, jejeje. Es que no es gracioso, de verdad, quizá ese chaval debes hacer que tenga un trauma y que lo pase como el culo por vosotros hacer el chiste de mierda que no a ningún lado. En fin, chicos, os quiero un montonazo, de verdad. Muchos de todos que sí que apoyasteis la pedazo de un coleccionista, el pedazo de león ahí que es para cogerlo y darle bien duro contra el muro y nada, que se os quiere, de verdad, chicos, valorad este vídeo. Si podéis, dejadle un like y básicamente me ha quedado gusto, tío, y por lo menos, oye, a ver si he ayudado a alguien y consigo quitar un poco de bullying en el mundo. Sin más, chicos, nos vemos, un abrazo, os quiero y hasta luego.